En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo puedes ganar hasta 3 dólares por 20 minutos realizando encuestas. Si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en Internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Os voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información para que comencéis vuestro negocio real en Internet por tan solo un dólar por tiempo limitado, en el cual tendrás toda la capacitación, entrenamientos y cursos para lograr comenzar un negocio real en Internet. Así que ahora ya no hay excusas para comenzar tu negocio porque con tan solo un dólar podréis lograrlo. Tenéis toda la información en el link de la descripción y en el comentario fijado a este vídeo. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios. Yo os sacaré de todas las dudas que tengáis respecto a la información. Vamos a comenzar el vídeo de hoy. Un vídeo que va a tener un nivel de dificultad súper fácil para ganar dinero, que funciona en muchos países de Latinoamérica. No los tendrá todos, pero ya sabéis, lo que tenéis que hacer es probar en vuestro país. Puedes hacerlo con tu teléfono celular. Lo que necesitas es una buena conexión a Internet, con la cual con la página os van a pagar a través de Paypal o con tarjetas regalos de Amazon. Y para poder realizar las tareas y encuestas necesitas tener más de 17 años. Vamos a ir con la página con la cual vamos a trabajar. Os la voy a enseñar ahora a continuación. Esta sería la página con la que vamos a trabajar en el día de hoy. Esta página está en inglés. Si tenéis el navegador de Chrome, clic derecho, traducir directamente al español. Y ya te traduce la página al español. Y ya veis aquí en que se basa esta página. Nos gusta la forma en que piensas. Ahora conviertas los pensamientos en recompensas. Y que nos paguen por decirnos qué piensan sobre el producto o servicios que utilizas todos los días. Además puedes hacerlo donde quieras. Desde casa, desde tu oficina, desde la playa, desde el paseo, en cualquier lugar. ¿Cómo funciona? Es una comunidad en línea y móvil donde su perspectiva única es su ganancia. Responder preguntas sobre productos y servicios que usas. Y los lugares que visitas todos los días. Es todo lo que tiene que hacer para acceder a nuestro excelente catálogo de recompensas. Ya veis lo que pagan. Disfruta ganando dinero en este activo. Tarjetas de regalo. Tanto de Amazon como de iTunes. Como de Paypal. Ya veis dónde puedes utilizarlo. Manténgase conectado con nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. Participa en nuestras encuestas pagas. Desde el mercado, el concesionario, el automóvil o el aeropuerto. Donde quiera. Ya veis aquí los países que tiene. Que trabaja con ellos. Tiene Venezuela. Tiene muchos países de Latinoamérica. Tiene también aplicación para trabajar con el celular. Ya veis aquí en iOS. Para todas las personas que tengan un iPhone. Aquí tiene la aplicación. Y también la hay para Android. Ya veis aquí dependiendo de las tareas. Te pagará unos dólares. Tenéis diferentes tipos de encuestas. Hay encuestas de 10 minutos. Que te pagarán un dólar. Tienen también encuestas de 15 minutos. Que te pagarán 2 dólares. Hasta incluso unas encuestas de 20 minutos. En las cuales te pagará 3 dólares. También tiene otra forma de ganar dinero esta página. Que es a través de misiones. Ellos te mandan una tarea. La cual por ejemplo tienes que completar en 48 horas. Y te pueden decir que vayas a una tienda. Donde tienes que escoger por ejemplo un producto. Y tienes que sacarlo en las fotos al producto. Y decir por ejemplo que piensas de ese producto. Si te gusta ese producto. Si lo ves bien. Si tiene por envase. Bueno cosas similares. Si no terminas esa misión por ejemplo. En esas 48 horas que te va a dar de margen. Esa la perderás. Y se la van a dar a otra persona. Y por ejemplo por esas misiones. Te van a pagar mucho más. Incluso te pueden hasta pagar 10 dólares. Por hacer esa tarea. También te pueden pagar. Incluso tienes una tercera opción. Para ganar dinero con la aplicación. Que te pagan también por tiempo. Que tengas la aplicación instalada en tu celular. Te pueden pagar por eso. También además tendrás bonos. Por ejemplo si haces 10 tareas. O vamos a suponer 10 encuestas o similares. Te van a dar dinero extra. Como bono por ello. Y así vas a tener un beneficio extra. Por ser usuario de la plataforma. Y trabajar con esta aplicación. Y con esta herramienta. Lo que va a tener por ejemplo. Te pueden hacer preguntas en inglés. Para trabajar con estas páginas. Muchas vienen en inglés. Lo tienes sencillo. Si no sabes inglés. Como siempre os digo. Vais al traductor de Google. Cualquier duda que tengáis. La ponéis aquí en inglés. O la traducirá directamente al español. Y no vais a tener ningún tipo de problema con ello. Hay que ser honesto. Realizando las tareas. Para que así no tengas ningún tipo de problema. Y te envíen más tareas. Lo que tenéis que hacer. Como siempre recomiendo. Os lo mandarán al correo electrónico. Así que tener un correo electrónico específico. Para realizar estas tareas. Un correo nuevo. Para así que no os lleguen las tareas. A vuestro correo electrónico personal. Y ya sabéis que si os mandan por ejemplo. Os llega un correo electrónico. Para este tipo de tareas. Que es un correo para realizar una tarea. Y ganar así dinero con ella. Para que no se mezclen con el correo personal. También el pago mínimo que hacen con esta plataforma. Es a partir de 25 dólares. Tienes que llegar a esa cantidad. Para poder retirar el dinero. Y son tareas sencillas que os mandarán a hacer. Bueno por tareas de 10 minutos un dólar. No está nada mal. Si es una tarea de 15. Lo que os dije dos dólares. Y tareas de 20 minutos. Hasta incluso 3 dólares. Entonces en resumen. Es una aplicación sencilla. Con la cual ganar dinero. Nivel de dificultad. Que es súper fácil. Funciona ya veis en muchos países. Lo trabajáis desde el celular. A través de la aplicación. Te pagan a través de Paypal. Y tienes que tener 17 años o más. Pero lo bueno que tiene es eso. Que puedes trabajar con la aplicación. En tu celular. Y hacer las tareas directamente desde tu celular. No necesitas estar pendiente de la computadora. O si no tienes computadora. Puedes trabajar desde el móvil. Tanto en iOS. Como en Android. Cualquier duda que tengáis sobre inglés. Sobre si hacen preguntas en inglés. Lo podéis traducir todo en el traductor de Google. Con estas páginas. No os vais a ganar la vida con ello. Pero bueno. Es un dinero extra que podéis ganar. Si queréis de verdad ganar dinero real. Todos los meses. Os dejo un curso en la descripción. Un curso totalmente gratuito. De marketing digital. Donde aprenderás a crear un negocio real en internet. Y ganar miles de dólares. Todos los meses. Os dejo el link de la descripción. Siempre os lo recomiendo. Que le echéis un ojo. Además es totalmente gratuito. Y en el cual os enseñará. Cómo trabajar en las redes sociales. Y así tener éxito. Y crear un negocio real en internet. Y ganar miles de dólares. No como con estas aplicaciones. Que puedes ganarte. 10, 20, 50 dólares mensuales. Tienes que estar dependiendo también. De las encuestas que te manden. Si te mandan encuestas. Hay países que mandan menos encuestas. Otros países que te mandan más. Dependiendo también el país. En el cual te encuentres. Por eso os digo que el curso es muy bueno. Para el tema de aprender a crear un negocio real en internet. Y así ganar miles de dólares todos los meses. Así que os aconsejo que le echéis un ojo al curso. Que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y nada más. Una sencilla página con la cual podéis ganar dinero. Haciendo encuestas y haciendo misiones. Si os ha gustado el vídeo. Darle un like. Suscribiros al canal. Activar la campanita. Para que Youtube os notifique. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Cualquier cosa ya sabéis. Me la podéis dejar en comentarios. Que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en internet. Y así conseguir tener ingresos todos los meses. Estás en el canal adecuado. Os voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información para que comencéis vuestro negocio real en internet por tan solo un dólar por tiempo limitado. En el cual tendrás toda la capacitación, entrenamientos y cursos para lograr comenzar un negocio real en internet. Así que ahora ya no hay excusas para comenzar tu negocio porque con tan solo un dólar podréis lograrlo. Tenéis toda la información en el link de la descripción y en el comentario fijado a este vídeo. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios. Yo sacaré de todas las dudas que tengáis respecto a la información.